Fernando Zunino El talismán Mirá que raro se lo dio a Zunino Hoy en el día del perro Fernando Zunino, ¿por dónde estás ahora? ¿Estás acariciando a un perro? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo le va? Saludo nuevamente para ustedes y para toda la gente Así es, hoy en el día del perro, mirá Si te aparece esta a las 2 de la mañana Yo la verdad que... Yo lo sigo para que me cuide la habitación, te lo digo Claro, bueno Verá usted la cantidad de cosas que hay En todo resuelto, chicos En Rebadavia y Tomás Jofrés, justo en la esquina Claro Esta es la parte de realidad del cotillón, ¿no? Claro, arriba Claro, la parte de arriba El otro válido es la parte de abajo Tiene realmente todas las cositas para llevarse y para comer Claro Pero no estoy solo, me he entendido muy bien Estoy hablando de Pablo Vela, el propietario de Punto Resuelto Pablo, que me da muchísimas gracias por abrirnos las puertas Y por también dialogar un trato con Radio La Junta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, buen día Gracias a ustedes por venir a visitarnos Y bueno, acá estamos No sé qué... Para quien no conoce todo resuelto Que es muy difícil ¿A qué se dedica todo resuelto? ¿Qué hacen? ¿Qué se encarga? Bueno, mirá Nosotros en realidad empezamos Con lo que era Venta al por mayor De lo que es legumbres Cereales Especias Frutas secas De secadas Y realmente Gracias a Dios nos fue muy bien Durante este tiempo Después agrandamos el salón Hicimos un primer piso Con todo lo que es Tillón Repostería Camalería Bueno Todo lo que es para fiestas ¿No? Fiestas y eventos Entonces uno puede venir Y buscar varias opciones Digamos La parte de abajo Y también si quiere Pensar en una fiesta ¿No? Sí, sí, sí Justamente Esa era la idea Este Completarle Digamos La idea Al cliente ¿No? Quien quisiera Hacer una torta Tenía para coger Lo necesario Abajo Este Y luego Bueno Las velitas Y lo que representa Una fiesta Este Acá en el primer piso Imagino que la mayor fuerte Es la parte de abajo En este momento ¿No? Por la tranquilidad De fiestas Y demás No, no, no Desde ya Desde hace ya Dos meses Un poco más Este Lo que es cotillón Se paró totalmente Este Recién Hace unos 15 días Ha vuelto A repuntar un poquito Mínimamente Mínimamente Pero si Lo fuerte Abajo El comestible Que eso Nunca Nunca paramos Nunca se cerró Este Y bueno Estamos trabajando bien Gracias a Dios Bien chicos Se escucha Pablo Pablo ¿Qué tal? Buenos días Pablo de este lado Justamente Buen día Un gusto Pablo Bueno Me imagino que Debido a la situación Se tuvieron un poquito Las compras relacionadas Al cotillón A la fiesta A los cumpleaños Pero habitualmente ¿Qué era lo que más Se llevaba de ese sector? En realidad Siempre lo que más Se vende Es el cumpleañito Del primer año Claro Eso nunca falla Más allá De este problema Que estamos Teniendo Que estamos Procurriendo El primer añito Nunca se Se dejó de festejar En menor medida Porque obviamente No podía A veces Estar la familia Pero nunca se dejó De festejar El primer añito O sea que El primer globo Del primer año La primera velita Eso siempre se vendió Lo bueno Pablo Que allí En todo resuelto Podés encontrar todo Desde el alimento Hasta el cotillón El regalo El disfraz Los adornos Para la torta Todo Vas y de una sola vez Te llevas todo Sí, sí, sí Sí, sí Como le comentaba A tu compañero La idea Justamente es esa Es facilitarle Al cliente Que de una vez Se lleve todo Este Y sí Podés hacer Empezar a hacer Del bizcochuelo Este Decorarlo Y después Decorrar el salón Y si te querés Poner Un Un disfraz También poder hacerlo Sí, sí Pablo Vamos a hacer Una suposición Y que queremos Festejar El cumpleaños El primer año Llevando todo Llevando torta Llevando las sorpresitas Todo lo que indica El cumpleaños ¿Con cuánto Tenemos que contar Aproximadamente Para hacer Un cumpleaños De un año Para tener Un presupuesto Estimado Bueno Eso Es difícil Porque Por ahí contestar Te voy a dar Un panorama Sí, sí Un panorama en general No vamos a entrar En detalles ¿No? Claro Bueno Hoy armar una torta Hoy armar una torta Con relleno Sí, sí Con un Con un buen adorno Arriba Y demás Tenés que contar Cerca de Dos mil quinientos Pesos Este Luego ya Para adornar Un pequeño salón O el living De tu casa Tenés que contar Otro tanto igual ¿No es cierto? Claro Dos mil quinientos Pesos Como para llevarte Un globito Este Y sorpresita A los chicos Y demás Así que estamos Hablando Que hoy Para un cumpleaños De unos veinte niños Con seguridad Dos mil quinientos Dos mil quinientos Y tres mil pesos Lo podés hacer Tranquilamente Este Después bueno Depende todo lo que vos quieras sumar Claro Claro Pero Pablo A ver Eso es Si querés agregar chocolate Y demás Obviamente ya vas Encareciéndote Pero con dos mil quinientos Tres mil tres mil pesos Tres mil pesos De un cumpleaños lindo Pero es un muy buen precio Dos mil Dos mil quinientos Tres mil pesos Que veinte chicos La pasen bien Que disfruten un rato Que compartan Es un precio Súper accesible Sí, bastante Sí, sí Bueno Es que esa es la idea Justamente De este tipo de comercio Donde el cliente Puede venir Y adaptar Su presupuesto A lo que necesita ¿No es cierto? O sea Hoy entendemos Que siempre el chichito Y el cucito Fue lo más Económico Digamos Sí Y bueno Y gusta ¿No es cierto? Sí Puede tener un montón De variedades Que van creciendo Al cumpleaños Pero Con ese Con ese importe Podés hacer En tu casa Un plañito Sí Pablo ¿Con qué más Nos encontramos Allí en el local Para aquellos que no lo conocen Para aquellos que dicen Bueno Paseo por ahí Nunca entré Que por ahí hace poco Que vivía acá en San Luis ¿Con qué se encuentran? Al menos En el sector en el que estamos Ahora Sector regalería Sector chiches Mirá Nosotros Nuestro fuerte En el primer piso Es la caramelería Tenemos Una caramelera muy grande Ahí podés encontrar La verdad Que hay mucha variedad De caramelo Y su petina Y lo que es golosina Después trabajamos Muy fuerte En lo que es repostería Todo lo que es Para moldeo Y chocolates Distintos Distintos Sabores de chocolate Moldes Y bueno Y después Para fiestas ¿No es cierto? Todo lo que es Halloween Todo lo que es Fiesta de casamiento Cumpleaños De distintos De distintas edades Muchos flores Muchos flores Muchos potillones Luminosos Muchos gorros Mucha peluca Este es nuestro Nuestro fuerte En el primer piso Bien 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 Bueno Pablo Te mandamos un abrazo Grande Gracias por atendernos Gracias a ustedes Por visitarnos Y bueno Nuestras puertas Están abiertas Muchas gracias Fer Sí Nuevamente Le agradeciendo a Pablo Y bueno Lo saben Para el próximo cumpleaños De un año Que tiene otro Sí Lo puedo encontrar Todo acá Fer Escuchame Sabés que estoy viendo Desde acá Viste esos lentecitos Que tienen luz Que brillan los Claro Unos verdes por ahí Mirá Esos Esos Me copan Me copan Para un viernes retro Para una buena party Lo que decía también Este En años De 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 Experiencia De animador de eventos Soto Gali Claro Me imagino A las 12 de la noche Todo trajeado Muy bien vestido Y a las 2 de la mañana Con estos lentes Claro Cuando se arma el carioca No me imagino el modular Que debe tener en la casa Cuando se arma el carioca Hay que luquearse Hay que luquearse Y ponerse en modo carioca Claro Uno es parte de la fiesta Voy a contar Algo personal De Otobali Guarda Guarda Me permite Sé que tiene Una colección Por lo menos de 15 gorras Y 8 son de fiestas Sí Claro Es así Y el resto Son de canje Son de canje Te mandamos Un abrazo grande Perfecto chicos Un saludo Un saludo Nos encontramos En un ratito 12 menos 5 Separamos y seguimos Conectate con nosotros A través de nuestra